La idea de esta clase es justo hacer esa explicación de la diferencia de utilizar el cifrado en HTTPS y no utilizarlo en HTTP. Entonces, como vimos en las prácticas, si nosotros estamos transmitiendo cualquier dato por Internet, es posible que pueda ser interceptado ese dato, ya que es una red que se comunica con varias redes, con varios dispositivos, y no sabemos justo qué hay en medio y quién pudiera estar escuchando ese tráfico. Tan solo podría ser que en nuestra propia red quizá haya algún intruso y pudiera estar escuchando ese tránsito en nuestro propio proveedor o a lo mejor la red de destino en donde está el servidor al que nos estamos conectando o algún punto intermedio en esta comunicación. Como nosotros es común que transmitamos información sensible, tan solo usuario y contraseña ya es una información que es sensible para entrar a ciertos sistemas, pues si es una transacción bancaria cobra mayor relevancia que esta comunicación, pues no la puedan obtener un tercero que no esté autorizado para ello. Una de las formas, pues es cifrar los datos, lo que quiere decir es hacerles un proceso para que si de todos modos alguien obtiene la información de esta comunicación, pues no la pueda leer si no tiene las contraseñas o aquello necesario para ver esta información. Entonces esto nos lleva a un concepto que habla justo del cifrado y se relaciona bastante evidentemente con la materia de criptografía que, bueno, sé que no la han llevado hasta este punto de plan de estudios, pero el siguiente semestre la llevarán. Y básicamente se estudia esta parte, cómo son los diferentes sistemas, los diferentes algoritmos para cifrar la información. Y tenemos aquí un pequeño diagrama en donde, de manera resumida, nos indica cómo es que se lleva a cabo este proceso. De este lado tenemos como entrada un mensaje, un mensaje que... Déjenme poner la pluma. Tenemos este mensaje que le vamos a llamar M, que es el mensaje que nosotros queremos cifrar o queremos ocultar. Si nosotros decimos que queremos cifrar algo, pues tenemos toda la intención de hacer este ocultamiento. Esa es una gran diferencia a la parte en la que solamente decimos que estamos codificando alguna cosa y queremos ocultarla. Eso no es cifrar, solamente estamos aplicando un algoritmo para transformar de, digamos, un alfabeto a otro alfabeto, pero no hay una intención explícita para apuntar la información a la diferencia del cifrado, que sí, estamos haciendo una transformación a nuestros datos, pero tenemos toda la intención de hacer que alguien más que no esté autorizado no lo pueda leer. Entonces tenemos un mensaje en claro que queremos cifrar. En nuestro caso, pues estamos hablando de redes de computadoras, entonces sería aquella información que queremos transmitir. Y tenemos otro algoritmo de cifrado, que es otra parte importante de este esquema, que solamente es una función. Es una función que recibe dos parámetros, un mensaje y va a recibir otro parámetro, que es esta llave. Entonces, esta llave se tiene que mantener en secreto, esta llave no se puede compartir para alguien que no esté autorizado para ver el mensaje, ya que estamos viendo un tipo de cifrado que le llamamos cifrado simétrico. Simétrico porque con esta llave nosotros vamos a cifrar utilizando un algoritmo ese mensaje. Y como resultado, estamos obteniendo un criptograma que ya es ese mensaje transformado, está oculto para aquella persona que no tenga la llave. Si nosotros queremos que la otra persona cifre este mensaje, pues entonces le vamos a hacer llegar la misma llave. Por eso se llama simétrico. Porque con la misma llave que cifras, es con la misma llave que vas a descifrar. Entonces, con la misma llave que cifras, vas a descifrar este mensaje. Vamos a aplicarle la misma función que utilizamos en nuestro algoritmo. Vamos a aplicar el mismo algoritmo bajo ciertas condiciones para que sea como la tele reversa, digamos, a nuestro algoritmo de descifrado. Y vamos a ingresar dos parámetros a esta función. El primero que es un criptograma y la misma llave que utilizamos para descifrar. Y en ese momento obtenemos, pues, nuestro mensaje. El mensaje que nosotros queremos que sea elegible. Hasta aquí no sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No. Entonces, esto lo utilizamos todos los días. Varias de nuestras aplicaciones utilizan estos algoritmos de descifrado simétrico. WhatsApp utiliza esto, Telegram. Bueno, cada vez que consultamos una página con HTTPS. Y justo nos pregunta Daniel, pues, ¿cómo le haces llegar a la llave al destinatario? Esa es muy buena pregunta. Y ese es un problema de la criptografía simétrica. Si estamos diciendo que nosotros vamos a enviar un mensaje que es oculto para cualquier persona, entonces, ¿cómo es que le vamos a hacer llegar a esta llave? Si pensemos en que entre estos dos usuarios pues está nuestro internet. Entonces, sí, por un lado le estamos mandando el mensaje cifrado en este criptograma, pero, ¿cómo le vamos a hacer llegar la llave? Si le hacemos llegar la llave por el mismo medio, pues no tiene caso porque va a ir este mensaje cifrado y va a ir la forma en cómo se va a descifrar con esta llave. Entonces, cualquiera que intercepte nuestro mensaje en ese momento va a poderlo descifrar ya que tiene la llave para descifrarla. Alguien podría decir, bueno, pues entonces vuelvo a cifrar esta llave y se la mando cifrada, pero entonces necesitas otra llave para descifrar esta llave y si quieres cifrar esta llave, pues podré decir, ah, bueno, entonces utilizo otra llave para cifrar la llave que cifra la llave que descifra el mensaje. Entonces, pues esto se va haciendo un problema. Otra forma es que le marques por teléfono y entonces le dicta la llave, pero algunos de los algoritmos de los más utilizados utilizan una llave de 256 bits, que es de lo más seguro y habría que pasarle cada uno de los bits a la otra persona y sin que haya ningún error en la transmisión. Entonces, bueno, el cifrado simétrico supone un problema que le llevamos a llamar el problema de la distribución de llaves y ahorita vamos a ver cómo resolvemos ese problema. Dice Izumi, nos pregunta que si las VPN son innecesarias. No, las VPN sí son necesarias. Es una forma de comunicarse de una red a otra y va de forma cifrada. Las que te venden en YouTube, bueno, pues yo las pondría en duda, ¿no? Pues no sabemos quién administra esas VPN. Recuerden que cuando algo no es administrado por una entidad de confianza, pues hay que tener cuidado, ¿no? Incluso con las entidades de confianza hay que tener cierto cuidado, pero bueno, si no son de confianza hay que tener más cuidado. Sí, si utilizas tus redes, o sea, si uno utiliza una red pública, tus datos pueden ser interceptados en cualquier momento. Por eso es el uso de HTTPS. La VPN no solamente te ayuda, la VPN cifra todo el tráfico, ¿no? Si utilizamos los protocolos que utilizan las VPNs, entonces te cifran todos los datos. Pero necesitas saber quién está del otro lado para ver si esa persona no está cifrando tus datos. Cuando utilicemos VPNs, si nosotros nos estamos conectando a nuestro banco o algún sitio en donde transmitamos información o usuario y contraseña, pues necesitamos HTTPS. porque de todos modos no sabemos si en medio alguien está interceptando esta comunicación y si es una VPN de alguien que no es de confianza, pues podría ser que esta persona que puso la VPN esté descifrando los datos cuando le llegan a él y después los vuelva a transmitir a su destino. No hay que confiarnos como tanto en esta parte. Más adelante quizá, bueno, sí, la idea es que veamos un ejemplo de VPN. Bueno, en las siguientes diapositivas describe lo que acabo de decir y para la distribución, para resolver este problema de la distribución de llaves es que vamos a utilizar la criptografía o el cifrado asimétrico. A diferencia del anterior, que con la misma llave que se cifra vamos a descifrar en el simétrico. En el asimétrico vamos a tener dos llaves. Una llave que le vamos a llamar la llave pública y otra llave que le vamos a llamar la llave privada. Estas llaves están relacionadas de alguna forma. Es decir, a partir de algunos cálculos, de algunos cálculos matemáticos, es que estas llaves están relacionadas. Todo lo que se cifre con la llave pública va a poder ser descifrada con la llave privada. Y vamos a seguir el mismo esquema. Tenemos un mensaje en claro que queremos enviar. Tenemos un algoritmo descifrado, pero ahora es un algoritmo asimétrico que de la misma forma lo vamos a representar con una función. Y esta función va a recibir dos parámetros. Un mensaje, un mensaje que queremos ocultar y una llave pública. Se hace el cifrado, obtenemos el criptograma digamos este mensaje. Este mensaje solamente va a poder ser descifrado por aquella persona que tenga la llave privada. No importa que una persona tenga la llave pública, no lo va a poder descifrar con esa misma llave. Necesita su contraparte que es la llave privada. Tenemos otra vez una función, un criptograma que es el mensaje oculto. Le metemos la llave privada, aplicamos la función y obtenemos el mensaje en claro. Entonces, la llave pública y la llave privada van a estar asociadas a una persona o una entidad. Si nosotros queremos cifrarle algo a una persona, entonces vamos a ir a algo que se conoce como repositorio de llaves públicas en donde van a estar todas las llaves públicas de las personas o, bueno, de los entes. Este también tiene que ser de confianza. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran enviarme algún mensaje cifrado, van a un repositorio de llaves públicas, buscan mi llave pública, me cifran el mensaje y me lo mandan. La idea es que la llave privada solamente yo la tenga, solamente yo la conserve y no se la preste a nadie. De esa forma, se están asegurando que ese mensaje solamente puede ser abierto por quien tiene la contraparte de la llave pública que es la llave privada. Si yo perdí mi llave privada, pues entonces, o si se hace de conocimiento de todos, pues cualquier persona ya podría descifrar ese mensaje. Pero mientras yo la conserve, entonces, esa llave privada está, digamos, segura y solamente yo voy a poder descifrar los mensajes que se cifren con mi llave pública. Justo se llama así, llave pública, porque se hace del conocimiento de todos. Hay otro esquema de cifrado asimétrico que ya no lo vamos a ver aquí, que es al revés. Si nosotros ciframos con la llave privada, cualquiera podría descifrarlo con la llave pública. siempre van relacionadas. Lo que se cifra con una se va a descifrar con la otra. Si queremos confidencialidad, si queremos que un mensaje esté oculto para todos los demás, entonces, lo vamos a hacer bajo este esquema. Cifrar con la llave pública y solamente quien tenga la llave privada relacionada va a poder ver ese mensaje. y de esa forma se resuelve el problema de la distribución de llaves que teníamos en el cifrado asimétrico. ¿Aquí alguien tiene alguna duda? Gracias, entonces vamos a seguir. Aquí está lo que acabo de decir, está escrito y entonces sí, ya vamos a relacionarlo con la parte de HTTPS. Ya podrán advertir que si estamos hablando de cifrado en HTTPS, pues vamos a utilizar estos conceptos, el cifrado simétrico y el cifrado asimétrico. Justo como se vio esta necesidad de transmitir estos mensajes de forma secreta, pues allá por la década de los 1990 se empezaron a desarrollar algunos protocolos para estas comunicaciones seguras, para estas comunicaciones cifradas. Decimos que es seguro entre comillas porque nada es 100% seguro. y además el concepto de seguridad va relacionado a diferentes áreas. Cuando hablamos de HTTPS nos estamos refiriendo por un lado a la confidencialidad, es decir, que los datos vayan ocultos y también aprovechamos para ver si un servidor es auténtico. Entonces, estamos hablando de autenticidad y hay otros métodos que utiliza HTTPS para ver si los datos no han sido manipulados. Entonces, le llamamos integridad. Es como la parte de o los conceptos de seguridad que estamos utilizando con HTTPS. entonces, regresando a estos protocolos, pues en la década de las 90's surgió el protocolo SSL, que es Secure Socket Layer, que justo la idea era proveer una suite de protocolos que hicieran las comunicaciones ocultas o más seguras, pero surgieron varias vulnerabilidades a estos protocolos, surgieron una vulnerabilidad, es detectar una falla en protocolos y explotarla, las vulnerabilidades explotan y entonces hay una afectación. Puede ser que haya una vulnerabilidad que esté presente durante muchos años, que nadie la haya descubierto y entonces no representa ningún problema actual, ya que nadie la ha explotado, pero es un problema que está latente y que en cualquier momento alguien la puede descubrir y la puede explotar. Son las vulnerabilidades de día cero, les llamamos así cuando ya son explotadas. Entonces, después en el 99 un grupo de trabajo que es IETF sacó una nueva versión que le vamos a llamar TLS, que es Transport Layer Security y es el que estamos utilizando actualmente o es el que se debe de utilizar actualmente. Incluso los navegadores, si se está utilizando una versión de SCL antigua, pues ya te va a mandar una alerta o incluso te podría bloquear la página. La última versión de SCL fue la 3 y a partir de allí se está utilizando la versión de TLS. De manera común en la literatura todavía encontramos que le vamos a llamar SCL diagonal TLS porque SCL se hizo muy popular el nombre entonces pues para que hubiera una manera fácil de identificar que TLS era lo mismo pero mejorado se siguió llamando SCL. Ahorita la versión mínima que se recomienda es utilizar la versión 1.2 y es lo que tienen que utilizar por ejemplo ustedes en su servidor web ya cuando corren el servo de NetCentery esto ya viene por default de forma predeterminada pero si es importante que con mínimo estemos utilizando la versión 1.2 Entonces vamos a explicar a continuación rápidamente cómo se ve un cifrado HTTPS le voy a saltar algunos pasos es una explicación un poco sencilla y va a ser bajo ciertas condiciones en la criptografía simétrica con la misma llave que cifras es con la llave que decifras vamos a utilizar en este ejemplo un algoritmo que se llama AES Advanced Description Standard y en la parte de criptografía asimétrica donde tenemos una llave pública y una llave privada vamos a utilizar otro algoritmo que se llama RSA que son las iniciales de sus creadores que es RIVEST Shamir y Atlet entonces vamos a utilizar esos dos algoritmos para este ejemplo la criptografía asimétrica y la criptografía simétrica van de la mano y se utilizan en combinación vamos vamos a suponer este ejemplo tenemos un cliente que se va a conectar a un servidor que ofrezca el servicio de HTTPS primero lo que hace este cliente es mandarle un mensaje de hello o hola al servidor para decirle quiero iniciar una comunicación pero quiero que esta comunicación esté cifrada entonces le está diciendo vamos a iniciar una comunicación pero quiero que esté segura quiero que estén los mensajes ocultos y parte de la información que le va a enviar este cliente al servidor pues son las versiones de TLS que él soporta la 1.1 la 1.2 la la 1.3 y además el tipo de cifrado soportado para cada uno de la criptografía simétrica y asimétrica tenemos varios algoritmos en la asimétrica por ejemplo tenemos el algoritmo AES que es de los más utilizados el algoritmo DES que este ya no es utilizado es lo que se llama chacho hay diferentes algoritmos para la criptografía simétrica la con la misma llave que cifras de cifras y para la criptografía asimétrica hay otra serie de algoritmos por ejemplo esta RSA que es de los más utilizados y hay otro que encontramos que son curvas elípticas que este ha cobrado mayor relevancia de algunos años para acá y tiene algunas mejoras sobre RSA dependiendo de nuestras necesidades es como se van a utilizar estos algoritmos se van a utilizar en conjunto DES ya no se utiliza ya que es inseguro y para nada es recomendable utilizar entonces nuestro cliente está mandando esa información al servidor y le dice cuáles son los algoritmos de cifrado que él puede utilizar junto con otros parámetros una vez que el servidor ha recibido ese mensaje es él quien decide qué versión de TLS va a utilizar porque hubo en versiones anteriores hubo un ataque en el que el cliente le decía bueno vamos a utilizar una versión de los algoritmos descifrados que ya no se usan que son obsoletos y por lo tanto son inseguros y pues el servidor decía pues va sin problema yo también lo soporto pero la intención era que se utilizaran algoritmos débiles para poderlos vulnerar entonces a partir de no recuerdo a partir de qué versión es el servidor quien está estableciendo cuáles van a utilizar después el servidor elige de todos sus algoritmos cuáles va a utilizar selecciona el mejor o digamos el más seguro y le manda otros parámetros además le envía algo que nosotros ya hemos estado trabajando que es el certificado digital el certificado digital por ejemplo ustedes ya lo generaron con Epson y es una forma de decirle al cliente que ese servidor tiene una conexión digamos segura y que está asociado a un dominio que es el que ustedes también ya han sacado entre otros datos de ese certificado estamos viendo que el servidor manda su llave pública entonces aquí estamos involucrando el primer paso pero la primera parte de tipografía asimétrica entonces aquí el servidor le está mandando su llave pública si el servidor le está mandando su llave pública quiere decir que él tiene su llave privada entonces la llave privada está en el equipo servidor y esa no se debe de enviar a nadie en el certificado entre otros datos está incluyendo esa llave pública si el cliente solo puede emitir ciertas versiones de TLS inseguras si el servidor le puede negar la conexión tendría que actualizarse ese cliente después el cliente tiene que verificar si ese certificado es realmente de ese servidor tiene que verificar su integridad su vigencia y la autenticidad cada certificado tiene una vigencia me parece que en Let's Encrypt les da tres meses y después hay que estarlo renovando eso se puede hacer de forma automática pero cada certificado tiene una vigencia y además necesitamos la criptografía uno de las grandes de los que causa un poco de polémica es que para esta parte necesitamos un tercero de confianza que nos diga que ese certificado si está asociado a ese servidor y eso es muy importante en transacciones bancarias necesitamos que alguien de confianza nos diga que el servidor de un banco realmente es de ese banco porque como vimos en el ejemplo de DNS en uno de los videos se puede suplantar el dominio del servidor del banco de manera por ejemplo local o haciendo algunos otros métodos y nosotros necesitamos entonces que aunque haya pasado eso nuestro cliente sepa identificar si el servidor de ese banco realmente es de él cada vez que nosotros sacamos un certificado digital necesitamos un tercero que nos avale que ese certificado si es para el servidor que dice que es ese certificado nosotros lo utilizamos con Let's Encrypt hay varias empresas que se dedican a esto una es Symantec Zet de la casa antivirus que tienen sus vamos a llamarles entidades certificadoras que son confiables de manera pues digamos de facto o que así se ha hecho que son confiables y que nos dicen que ese certificado si es del banco entonces necesitamos un tercero de confianza que nos digan que ese certificado pertenece a ese servidor en nuestro sistema operativo ya vienen varios certificados de esas compañías certificadoras y también por eso es importante que cada vez que nosotros instalemos algo si es de dudosa procedencia tengamos cuidado porque entre otras cosas nos queda la incertidumbre de que nos puede estar metiendo un certificado a nuestro equipo de alguien que no es de confianza pero al estar de nuestro equipo a partir de ese momento ya vamos a confiar en él entonces hay que tener un poco un poco de cuidado pero también esto propició un monopolio de las entidades certificadoras hace algunos años vino Let's Encrypt a tirar ese monopolio porque los certificados eran caros y si tú querías obtener una página de un negocio tenías que tener tu certificado porque si no ibas a perder clientes de ahí el monopolio solamente estas entidades certificadoras como algunas de las que mencioné eran los que te vendían los certificados llega Let's Encrypt y dice bueno vamos a hacerlo un poco más libre si tienes el dominio yo te doy ese certificado para eso tuviste que haber sacado el dominio y tener tus registros DNS de forma correcta entonces por allí algunas empresas empezaron a bajar sus precios a partir de que llegó Let's Encrypt entonces recordemos que también parte de esto es negocio entonces ya que tanto el cliente como el servidor han establecido los parámetros para empezar a comunicarse entonces necesitan elegir ambos una llave simétrica para cifrar los mensajes que se van a mandar ¿por qué simétrica? porque de forma común o en el mundo real los mensajes se cifran con algoritmos simétricos que son computacionalmente menos costosos que los algoritmos asimétricos entonces tanto el cliente como el servidor van a cifrar sus mensajes con un algoritmo simétrico y para nuestro ejemplo estamos diciendo que se va a utilizar AES entonces el cliente elige una llave AES y de alguna forma se la tiene que comunicar al servidor pero ya dijimos que si se la manda por el mismo medio pues cualquiera la puede interceptar y no tiene caso porque va a poder descifrar los mensajes entonces inteligentemente lo que hace es esta llave la trata como un mensaje más toma ese mensaje y toma la llave pública que le mandó el servidor como parte de la información de su certificado utiliza un algoritmo asimétrico que en este caso es RCA y le cifra ese mensaje pero ese mensaje no es cualquier mensaje es la llave que van a utilizar los dos para cifrar el resto de los mensajes este primer mensaje o esta forma de ponerse de acuerdo está cifrando la llave simétrica o la llave AES que van a utilizar durante el resto de la comunicación y la está cifrando con un algoritmo asimétrico toma la llave pública del servidor le aplica el algoritmo RCA para este ejemplo y se lo manda como un criptograma cuando el servidor recibe este mensaje toma su llave privada que no la ha compartido con nadie aplica el mismo algoritmo de RCA de cifrado asimétrico toma el criptograma que le mandó el cliente y en ese momento descifra la llave con la que van a cifrar el resto de la comunicación utilizando AES para este momento tanto el cliente como el servidor ya tienen la misma llave por un medio inseguro utilizando criptografía asimétrica se acaban de intercambiar un secreto a la vista de todos pero como este mensaje va cifrado utilizando RCA ya no hay ningún problema en este punto los dos tienen esa llave y hasta aquí alguien tiene duda si hay otra manera de enviar la llave si utilizando otro algoritmo que se llama de Diffy Hellman que en realidad en las últimas versiones de TLS es el que se utiliza pero bueno partimos de esta explicación utilizando RCA pero si si hay otra forma de enviar la llave sin utilizar llave pública llave privada pero si utilizamos Diffy Hellman que está dentro de los algoritmos de cifrado asimétrico no para cifrar sino para compartir un secreto para compartir esta llave ya que tanto el cliente como el servidor tienen esta llave AS van a empezar a cifrar los mensajes de HTTP que ya conocemos van a tomar por ejemplo el método GET van a pedir un recurso HTML le indican la versión de HTTP el host etc utilizan el algoritmo AES para cifrar esta comunicación con la llave que se han intercambiado previamente y obtienen un criptograma este cliente se lo manda al servidor el servidor como ya se pusieron de acuerdo tiene la misma llave utiliza el mismo algoritmo AES lo descifra y obtiene el mensaje se lo pasa esto lo interpreta y si tiene el recurso entonces la respuesta de HTTP la cifra con la misma llave que han utilizado y utilizando el mismo algoritmo AES obtiene un criptograma y se lo vuelve a mandar al cliente y todo esto toda la comunicación va a ir así de un lado se cifra y del otro lado se cifra cada respuesta o cada petición va a ir cifrada y esta llave K de AES solamente va a hacer o solamente se va a utilizar durante esta comunicación si el servidor perdón si el cliente inicia otra comunicación con el servidor va a utilizar otra llave incluso si utiliza por cada nueva conexión por cada nuevo socket que se establezca entre el cliente y el servidor van a utilizar otra llave hasta aquí alguien tiene dudas entonces el cifrado asimétrico solamente se utiliza para compartir la llave exacto solo se utiliza para compartir la llave porque es computacionalmente más costoso podríamos cifrar toda la comunicación con asimétrico pero es más costoso computacionalmente la versión de los más utilizados bueno es la 1 2 pero van a decir para qué vimos todo eso si no se utiliza bien esto que acabamos de ver es una de las formas porque hay varias formas hay varios algoritmos lo que yo he visto en las comunicaciones es que se prefiere utilizar algo que se llama el intercambio de un secreto de pero quizá no lo veamos porque tendremos que meternos un poco más a la parte de cripto vamos a ver cómo funciona esto que les acabo de mostrar en las diapositivas aquí tengo una captura de tráfico cuando nosotros en los ejemplos de las prácticas en las prácticas les pedimos que pongan Wireshark a escuchar y obtengan el tráfico pero ese tráfico ustedes lo pueden guardar si le dan el archivo guardar cómo van a poder guardar esa información para este ejemplo se guardó este tráfico de red esta captura y nosotros lo estamos abriendo para ver cómo es que funciona aquí como es un ejemplo hecho para esto pues se está enviando un mensaje del mismo equipo al mismo equipo cómo vamos a distinguir si tiene la misma dirección IP pues a través de los puertos si el puerto destino es el 443 entonces es un mensaje enviado del cliente al servidor y si el puerto origen aquí es el 443 entonces lo origina el servidor hacia el cliente se alcanza a ver la letra buen tamaño o le hago más grande si se por por cuánto tiempo se utiliza la misma llave para la comunicación simétrica hasta que se cierre la conexión en el momento en que se cierre la conexión ya esa llave se deja de utilizar si inmediatamente inicia otra conexión se genera otra llave o puedes tener conexiones simultáneas hacia diferentes puertos de diferentes puertos origen del cliente hacia el mismo puerto del servidor pero cada uno de ellos es diferente socket entonces la llave para cifrar va a ser diferente en este captura los primeros tres mensajes pertenecen a TCP es algo que vamos a ver en la capa de transporte se establece la comunicación y a partir del mensaje número cuatro es el cliente quien envía este mensaje que le llamamos el client hello o el salud en el que de entre otras cosas le está diciendo la idea es que le dice al servidor quiero iniciar una comunicación cifrada contigo y estos son los algoritmos que yo soporto los algoritmos de cifrado que soporto estamos utilizando la versión SCL2 ya es viejita y no se debe seguir utilizando pero para este ejemplo lo estamos haciendo así utilizamos el algoritmo RC4 de un algoritmo simétrico y estamos utilizando otros algoritmos para verificar la integridad de los datos es decir para saber si algún dato se modificó durante la transmisión que se llama MD5 que ya no vamos a utilizar estos algoritmos no son algoritmos de cifrado le llamamos algoritmos de digestión o de hash y si bajamos un poquito más entre todas esto le vamos a llamarlo suite la suite de algoritmos descifrado vamos a ver alguno que de los que dijimos hace rato aquí está por ejemplo estoy marcando con azul dice que van a utilizar TLS ahí ya están ofreciendo TLS con un algoritmo asimétrico que es RSA con otro algoritmo simétrico que es AES y la llave simétrica va a ser de 128 por eso dice AES 128 utilizando un modo de operación que es otro concepto que es CBC y un algoritmo de digestión que es SHA 1 que ese ya es obsoleto RSA se sigue utilizando AES con una llave de 128 bits de tamaño de 128 bits se sigue utilizando SHA ya no se sigue utilizando luego en el mensaje 6 el servidor responde que sí que quiere iniciar esa comunicación pero le sube la versión del protocolo el cliente inicia diciendo que quiere utilizar la versión 2 de SCL y en ese entonces bueno ya el servidor está diciendo no no vamos a utilizar la versión 2 no es como no mijo no vas a utilizar la 3 porque yo lo digo porque es más segura y si no pues no me dices que es un amigo el servidor empieza a mandarle sus propios valores y le dice vamos de todas las opciones vamos a utilizar esta RSA con una llave AES de 256 bits es de mayor tamaño por lo tanto es más segura utilizando un modo de operación CBC y un algoritmo de hash que se llama SHA-1 eso lo está decidiendo el servidor y además le está mandando su certificado este certificado cuando ustedes crean el certificado en Nets Encrypt les pide algunos datos por ejemplo su correo electrónico el nombre de dominio que van a utilizar esa información también se le está mandando este servidor y además le está diciendo entre otros valores cuál va a ser su duración bueno está capturada con el video ya es viejita de 2003 y ese certificado tuvo una duración de 5 años terminó en 2008 entonces en este mensaje le está mandando información de la suite de algoritmos cifrado que van a utilizar y además le está mandando el certificado que tiene varia información como ustedes ya vieron al crear el certificado de Let's Encrypt y además le está mandando su llave pública esta es la llave pública del servidor utilizando el algoritmo RSA le está mandando dos valores que se utilizan en el RSA que es un módulo porque van a hacer operaciones digamos ya en la parte de álgebra es un semigrupo las operaciones van a estar sobre un semigrupo y le está mandando un exponente que es público toda esta información es pública y la parte de la llave privada esa no la está mandando después el bueno el cliente le envía algún desafío al servidor para ver si todo está bien el servidor le responde a este desafío y ya a partir de allí que se ha establecido esta comunicación este acuerdo entre ambos a partir del mensaje 11 se están mandando los datos ya de forma cifrada es necesario entonces el establecimiento de estos acuerdos la parte de criptográfica la parte de revisar si el certificado es válido si ese certificado es para el servidor si hay un tercero que lo avala y a partir del mensaje 11 ya se están mandando los datos de forma cifrada y pues para nosotros son ininteligibles no los podemos entender ni para alguien o una computadora que intercepte estos mensajes hasta aquí hay alguna duda bueno como vamos a descifrar este mensaje para este ejemplo vamos nosotros si para descifrar estos mensajes necesitamos la llave a S necesitamos la llave esta llave la que está en azulito esta es la llave que vamos a necesitar hay dos formas de obtenerla una que estemos en el equipo que vayamos a la memoria RAM y esa memoria RAM tal cual está la guardemos en disco y empecemos a analizar la información que estaba en la RAM se le llama volcado de memoria RAM y ver en qué parte de ese volcado está esa llave pero bueno como ya no tenemos acceso al equipo esta llave de todos modos está en la captura de tráfico pero está cifrada con la llave pública del servidor ya que se la cifró el cliente para descifrarla entonces necesitamos la llave privada del servidor y en este caso si tenemos la llave privada que es este archivo que dice .key vamos a abrir este archivo y vamos a ver su su contenido si yo la abro con un editor de texto pues vamos a encontrar que está así y nos dice hay dos limitadores para indicar el inicio y fin de esta llave y aquí nos dice que es el inicio de una llave RCA y que es la llave privada y abajo nos dice bueno en qué parte está terminando además toda esta información en la llave privada pero está codificada utilizando una codificación que llamamos base 64 pero no está cifrada nosotros podemos abrirla voy a utilizar el comando de open scl indicándole que es una llave RCA con la opción menos in le estoy diciendo cuál es el archivo y le estoy diciendo que la muestre en texto además le voy a decir con el comando pipe con pipe perdón que la salida de ese de ese de ese comando se lo pasa al comando mor para que nos despliegue la información poco a poco y no nos mande toda la información de un solo golpe en la terminal y aquí estamos viendo ya la información de la llave privada que es RCA nos dice que es de 1024 bits y vean este es el módulo este es el módulo de esta llave es un valor del algoritmo RCA y ese es su exponente público estas dos informaciones es lo único que conforman la llave pública ¿sí? entonces de la información de la llave privada vamos a obtener esta parte para la llave pública y vamos a revisar si efectivamente corresponde a eso empieza con 00 A46E entonces 00 vamos a buscarla aquí ¿no? en donde dijimos que estaba la llave pública aquí está 00 A46E revisamos 00 A46E que es la primera parte y el exponente público que es 65537 también lo vemos acá y es 65537 entonces el servidor está mandando su llave pública el resto de información corresponde a la llave privada tenemos un exponente que es privado tenemos dos números primos los números primos son importantísimos en la parte de la criptografía y en la parte de la teoría de números y tenemos otros valores todo esto cuando vean el algoritmo de RCA en su materia de criptografía van a ver que si se utiliza que lo utilizamos a diario todos sus valores están aquí vamos a decirle entonces a Wireshark que tome ese valor que tome esa llave privada para descifrar ese archivo nos vamos al menú de edit luego en preferencias vamos a buscar en el menú de la izquierda los protocolos disponibles y vamos a buscar ya sea que diga TLS o SSL dependiendo de la versión de Wireshark y bueno no está SSL no no está SSL vamos a buscarlo como TLS TLS y aquí está seleccionamos y vamos a decirle a Wireshark que tome esa esa llave aquí yo ya la tengo lista bueno le estoy diciendo en dónde está ubicado este archivo le voy a dar aceptar vamos a buscarlo otra vez vamos a agregar un nuevo registro buscamos la llave y ahí está le damos a aceptar y recordemos que es el mensaje 11 el que no podíamos ver y ya vemos que el mensaje 11 entonces ya está descifrado estamos viendo ya el contenido de HTTP con esta llave privada estamos descifrando esta llave bueno lo está haciendo por nosotros el programa y ya estamos obteniendo esta información que de otra forma no podríamos leer porque no tenemos las llaves correspondientes y ya bueno así es como termina esta esta demo justo porque había bueno es necesario verlo había algunas inquietudes sobre HTTPS la presentación sigue les pido por favor que la revisen chequen esta parte de certificados digitales solamente les explica que es lo que contienen y ya van a estar ustedes familiarizados porque ya crearon uno con Let's Encrypt están en este formato en el X509 es un certificado internacional esta parte ya le hicieron las prácticas y si nosotros nos vamos a cualquier página web por ejemplo esta de Amazon que es HTTPS checamos su certificado nos vamos a la parte de detalles y vemos toda esta información vamos a irnos a ruta de certificación y esta es la entidad de confianza que nos está dando ese certificado es una entidad que tiene Amazon y nos está bueno para el sitio de AWS para la consola está firmando este certificado y si nos vamos a la parte de detalles bueno nos da información que ustedes pusieron cuando crearon su certificado de Let's Encrypt y si lo mapeamos al tráfico de red que acabamos de ver pues es esa misma información viene la validez viene el dominio al cual se le se le dio este certificado viene la llave pública de RCA vean aquí ya es del doble de bits de 2048 bits bueno vienen otros datos les pido por favor que cuando tengan su sitio web ya configurado y todo con Let's Encrypt chequen el certificado y chequen estos parámetros no sé si hasta aquí hay alguna alguna duda no ninguna ¿seguros? ok bueno este hasta aquí le dejaríamos el día de hoy si hay alguna duda la podemos revisar con detalle en el Discord y mañana también vamos a tener la sesión la sesión de mañana es para ver dudas del proyecto entonces por favor traigan sus dudas y nos estamos viendo mañana y nos vemos en el próximo en el próximo en el próximo Gracias.